Y estamos de regreso Vamos a entrar a la zona industrial Esta música me encanta Es la canción del primer mapa Pero es otra versión del remix Nomás escuchen, nomás escuchen Más escuchen Cua de instability Oración fuerte OLE Y USADES Y tipo A nivel de reto Reserventa Como ven, ¿A poco no es genial la canción? Pero bueno, aquí también es importante vigilar todos los perímetros porque te disparan por todas partes y ellos tienen puntería perfecta Estos soldaditos que están de lejísimos me disparan y te dan y te dan Te dan porque te dan Vamos a limpiar el perímetro primero No vayan a activar ese switch todavía Ah, bueno, tengo más de 100% de vida así que no es necesario ¡Quítate! ¡Eso! ¡Eso! Este escenario es algo largo A ver, ¿Cuánto me tarda? ¡Ja! Está muy lejos Aquí sí me vendría bien el rifle Y mi amigo me va a estar diciendo ¡Ja, ja, ja! Batallaste mucho en ese mapa ¿Por qué no tienes el rifle? El... Ah... Tete Bueno y modo Fue mi decisión Y la de ustedes, casi todos Y esa era en otra ocasión que usé el rifle Todavía hay muchos mapas de Doom que puedo jugar después del Doom 2 Están el Plutonia y el... TNT Evil Zone como se llama Son mapas extremamente difíciles Entonces ahora sí, activan esto Es más que nada importante porque esa armadura que está ahí De 200% Es de más educación hablar en un solo Ah, no, le doy Ah, sí te vi Uy, bien Les digo que hay por todas partes soldados Y te dan... Te disparan Y no fallan No... No se queden parados así como yo Nunca es bueno Ah, ahí está Ay Estos me están haciendo papilla de lejos Ok, ya los bloquee Vamos para acá arriba La zona industrial Este nivel es muy importante Lo que nos lleva a un escenario secreto Que tengo que hacerlo a fuerza Yo nunca he podido llegar a esta plataforma Siempre corro y salta y no llega Ah, ese era el que me estaba pegando de lejos Están lejísimos Están lejísimos, yo creo que ni los van a alcanzar a ver en el video A menos de que entren en fullscreen No, no les... Yo casi ni los veo Más puntos a favor para el rifle Jajaja Ay, pues ni modo Así me... Asómense para acá Ah, sí les di Y... Sí les di también Y hay otro todavía ¡Pum! Bombardeo de alta escala Bueno, bueno, les digo Que quiero correr a agarrar este portal Pero nunca llego Nunca llego Así... Como que sí llega Pero no llega Y se cae Au, au, au ¿Qué falta? Me falta alguien Pero no lo veo Dónde está Dónde estará Ah, ese era... No manches ¿De dónde salió? Estoy desperdiciando las cajitas Aunque es bueno agarrarlas Con tan poquita salud Bueno... Con tan poquita salud Que te falta A ver... Si no batalla aquí ¡Explata! Eso... Aquí está medio curioso Pero aquí esta plataforma se baja No me acuerdo cómo A ver si me sale A ver si me sale Ahí está Se bajó Subimos ¡Tarán! Agarramos el Berserk No más porque sí Esto no me acuerdo cómo se bajaba también Se baja esta plataforma Pero no veo cómo Porque aquí está la llave roja Por aquí Porque aquí está la llave roja O bájate Esta plataforma se baja Pero no me acuerdo cómo No, no veo cómo ¡Ahhh! Maldito video me traiciona Yo lo hice antes Para no batallar No quedarme perdido así Y no se abre No se baja esa cosa ¿Cómo? ¿Cómo se bajaba? Suben ¿Cómo se bajaba esto? No me acuerdo Nooo ¿Por qué no me acuerdo? Mira ahí se bajó No tengo idea cómo se baja Pero se bajó ¡Ahhh! Maldita cosa Bueno aquí Se regresan y ahí está la llave Cuidado aquí ¡Ahhh! ¡Bidimensional! Te llovió el Doomguy del cielo ¡Asómate! Y bueno Entonces tengo la llave roja Ah mira está un soldado también ¡Asómate! ¡Maldito! Te falto ¡Ahhh! ¡Me falto aquí! De hecho creo que aquí es la puerta roja ¡Pum! ¡Ay! También lo mataron ¡Noooo! ¡No! ¡Panchito! ¡AH! ¡Ahhh! ¡Maldito! Agarramos esa armadura, si nos va a servir Ay, tonto Aquí abajo hay un montón también, creo A ver si están peleando entre ellos Nos vamos por aquí porque hay cosas importantes Ah no, todavía no puedo Ya me acordé Ah, me sorprendiste Me hiciste gastar dos cartuchos en ti Y aquí guardo A ver si no me mato Me mate yo solo, quién sabe cómo Si tan lejos estaba el disparo, no sé cómo me mató a mí Creo que así me mate Eso no estuvo bien No estuvo bien para nada Listo Ahora sí nos vamos para donde les dije ahorita Por aquí Suben La carita Rodeamos Y vamos por la armadura Debí curarme al 100% antes de agarrar la carita Pero bueno Ya saben, soy malo Siguen peleándose ahí abajo Ahí está, 200 de armadura ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién falta? Por ahí había... Ah, ¿Dónde está? Ah, está ahí arriba No Sí Sí, ahí está Míralo Míralo Maldita No sé cómo llegas ahí arriba Quién sabe Pero bueno, aquí es Este salto está medio difícil Así que hay que guardar Tenemos que llegar a este switch que está aquí Y a ver si llego y no me paso Sí, me pasé Ahí sí, les recomiendo que guarden Porque ese salto está medio difícil Ah, sí, llegué y me pasé Ah, la otra vez que lo practiqué no batallé tanto Ahí está Ok, activamos ese switch Este switch es importante Ahorita ven por qué Voy a aprovechar el traje este De hecho, debía haber hecho esto antes Ay, qué tonto Porque agarramos este portal Y me lleva aquí a este cuarto Ya voy por la llave Y salen todos estos monstruos Y con invulnerabilidad No hay problema Lo hice en mal orden Muy mal orden Bueno, saltamos para acá Estoy desaprovechando la invulnerabilidad Buena habilidad Y de hecho creo que me falta mucho por explorar en este escenario Pero... Ahorita ven por qué Pero bueno, esta puerta que se abre Es el secreto Y es una salida secreta Secreta Me ha de faltar mucho Van a ver, va a decir Sí, me faltó mucho matar Casi la mitad Bueno Vamos a lo importante que es el siguiente nivel Wolfenstein Felicidades Has encontrado el nivel secreto Parece que está construido por humanos En vez de demonios Y te preguntas ¿Qué serán los inmates? Son los habitantes De esta esquina del infierno ¿Quiénes serán los que están en esta esquina del infierno? Pues habrá que ver ¿Qué, qué, 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 Gracias.